con nuestra analista Carmen Tomás. Carmen, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué te parece que finalmente el delegado del Gobierno haya rectificado y finalmente haya prohibido las concentraciones del Día de la Mujer? Bueno, pues habrá que decirle que bien, pero claro, que haya dejado que se haya producido esta polémica que no tenía ningún sentido, porque era obvio que no se podía celebrar por razones sanitarias, pues bueno, lo celebro. Lo que pasa es que me da la impresión, por lo que vengo oyendo hoy todo el día, que muchísimas asociaciones, incluso el sindicato de estudiantes, estos que tienen ya 30 tacos o 30 y pico siguen estudiando, no lo han entendido nunca, pues han salido diciendo que de todas maneras van a salir a la calle, así que yo no sé cómo van a controlar toda esa masa humana, pero bueno, yo espero que algunas cumplan y las que no, pues al final serán sancionadas o no sé cómo se podrá evitar, pero a mí me da miedo que a pesar de que por razones de salud pública no se permitan, haya algunas asociaciones que se empeñen en salir a la calle y seguir diciendo bueno, este año no sé qué van a decir, porque el año pasado era que el heteropatriarcado mataba más que el virus y el hombre mataba más que el virus, no sé este año qué van a decir con los 100.000 muertos, pero bueno. Pues veremos quién sale. El caso es que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha tenido que aceptar a regañadientes esta decisión de prohibir las manifestaciones y hoy mismo ha dicho que ella está obligada a no asistir porque forma parte del gobierno, pero ha criticado a quienes quieren negar la calle al feminismo en una velada alusión al delegado Franco. Ayer, por cierto, para justificar su inasistencia, argumentó que acudir a la convocatoria sería hacerle el juego a la extrema derecha, así lo decía. El gobierno ya hemos dicho que no vamos a asistir y aún así, insisto, creo que ese no es el debate. Nosotras ya hemos dejado claro cuál es la posición como gobierno. Creo que el punto de lo que se está debatiendo en España es si el movimiento feminista y si hacemos el juego a una extrema derecha que quiere criminalizar al movimiento feminista. Es decir, que si ahora va a manifestarse le está haciendo juego a la extrema derecha para que criminalicen al feminismo. ¿Qué te parece? Bueno, me parece una aberración, como todo lo que dice esta chica, que se debería de preocupar más de pensar por qué está ahí, que no precisamente está ni por sus méritos, ni siquiera, fíjate, que yo lo odio, pero ni siquiera por cuota, porque dice, está por cuota femenina. Bueno, pero tiene un buen currículo y tal. No, no, no. Ella debería de hacerse mirar por qué está ahí y no criminalizar a los demás. Además, porque aquí ahora mezclar que si el feminismo se criminaliza porque no se las deja salir a la calle, pero si lo ve también porque no sale ella a la calle. Ah, no, calla, que es que ella también se infectó el año pasado. Calla, calla. Entonces, echa a las mujeres a la calle para que le hagan el trabajo y ella se queda en su casa de galapagar con sus niños para no infectarse otra vez. Hombre, es que de verdad tienen, es una cara dura. Además, mezclar, le hacen mucho daño al feminismo. Es que estas que se creen que lo han conseguido todo ellas, bueno, creo que el otro día el Congreso por fin dijo que las mujeres y los hombres éramos iguales, o sea, que había que conseguir y ya gracias a ellos ese acuerdo se conseguía la igualdad entre hombres y mujeres. Yo les tengo que recordar que eso fue hace ya cuarenta y pico años en la primera Constitución. Entonces, estas que vienen a enseñarnos aquí a las mujeres, lo que tenemos que ser, lo que tenemos que pensar, que gracias a ellas, pues ahora podemos hacer ciencias si queremos, que es que antes no nos dejaban no sé quién estudiar ciencias o lo que quisiéramos. Es que todo esto, de verdad, Algarra, es que todo esto me parece que es que a mí me da hasta rabia, porque es que las que llevamos cuarenta años aquí en la lucha, cuando éramos cuatro haciendo periodismo económico o estudiando lo que queríamos, ni nuestros padres siquiera nos decían lo que teníamos que hacer. Y yo ya tengo unos añitos, así que que vengan estas niñatas ahora a decirnos que lo que tenemos que hacer y si no criminalizamos a las mujeres y que los hombres tienen la culpa de todo y que son los malos de la película. Y eso no quiere decir que no tengamos cosas que reivindicar, que sí que las hay. Y además en beneficio de todos, de los hombres y de las mujeres. Pero no nos vengan con estos cuentecitos, que no. Y si estás tan segura, vete tú a la calle y ponte al frente de la manifestación y no hagas salir a las mujeres a la calle, porque ella en ningún momento ha dicho que no salgan. Ha dicho que ella no va. No, hombre, no. Cara dura. Sal tú ahí otra vez. ¿Qué razón tienes, Carmen? Hay algunas mujeres que flaco favor le hacen a la causa de la igualdad de derechos. Mira, hoy mismo en la Asamblea de Madrid, la portavoz de Podemos, Isa Serra, que por cierto está condenada por agredir a una mujer policía, ha estado presumiendo de feminista y ha arremetido contra Isabel Díaz Ayuso y la presidenta le ha recriminado que pretenda arrogarse con la representación de las mujeres. Este era el momento. Lo único que tiene que decirle al feminismo, señora Ayuso, es gracias. Señora Ayuso. Yo creo que como mujer le daré las gracias a quien yo considere, porque si no empezamos ya mal con el propio debate. ¿Qué te parece, Carmen, este tipo de episodios que vemos de vez en cuando? De verdad, mira, yo le quiero dar las gracias, fíjate, a mi padre, a mi madre, por supuesto, a mis hermanos, a los hombres que me han acompañado a lo largo de mi vida, a mis compañeros de trabajo, que nunca me miraron como una cuota, como una mujer, sino como una trabajadora, con un currículum, como una luchadora, como una tía que no tenía problemas de ningún tipo. A eso les doy yo todas las gracias. No a esta señora que encima se dedica a insultar a mujeres, que es que estas luego entienden el feminismo de una manera un poquito rara, porque si eso lo hace un hombre es un machista, si lo hace ella, no sabemos lo que es, pero está condenada y sigue ahí. Así que no, yo doy las gracias a tantos hombres que han confiado en mí, mira, por ejemplo, tú mismo. Hombre, muchas gracias. Claro que sí, y que han visto que somos profesionales. Cada una hemos... Mira, que hace ya años y años que estudiamos lo que queremos. Si no hay más mujeres, que cada vez hay más, por cierto, si no hay más mujeres en la ciencia, por cierto, hay que recordarle a esta señora que casi todas las grandes empresas de Twitter, Google, todas estas, están dirigidas por mujeres, que es que no se enteráis de nada, si es que van con el rollo, con el cliché, con el argumentario, con el mantra, y no están en la vida real. Las que no han estudiado nada que tenga que ver con eso, que ahora quieren que las demás estudiemos, son ellas. Pero ¿qué habéis estudiado vosotras? ¿Qué currículum tenéis? ¿Dónde habéis trabajado? ¿Cuántas horas habéis echado? ¿Cuántos años habéis cotizado la Seguridad Social? Venga ya, hombre. Efectivamente, como bien dices, aquí mismo en la mesa esta noche tenemos a Graciano Palomo, que está recordando que te recuerda a ti como una excelente profesional desde hace un montón de años. Considera siempre como una mujer, con sus estudios, con su trabajo y defendiendo sus posiciones, ¿no? A ver, no seré top, no seré la más, ni nada de eso, pero yo me lo he currado, yo he estudiado lo que he querido, he conseguido ser periodista económica cuando éramos cuatro en todo Madrid, cuatro, cuatro, ahora hay cientos, que me lo he currado, que le he echado horas, que he dejado muchas veces, bueno, pues he echado de menos estar a lo mejor más con mis hijos, que he hecho mi carrera, que muchos hombres, muchos han confiado en mí, yo he confiado en mujeres, me han confiado en mujeres, pero ¿qué es esto? Pero dejarnos en paz, dejarnos ser como queremos ser, cada una lo que quiera, que estudie lo que quiera, que trabaje donde quiera, y si no quiere trabajar, que no trabaje, y si quiere tener hijos y cuidarlos, que los cuide, que nos dejéis en paz, que nos dejéis en paz, que además vosotras precisamente no sois ejemplo de nada, no nos podéis dar ejemplo de nada, ni de currículum, ni de horarios, ni de niños, ni de madres, ni nada, o sea, es que encima no nos pueden dar ejemplo de nada, así que, ala, que las demás hemos tenido hijos, hemos trabajado, hemos tenido una carrera, hemos hecho cursos, y hemos hecho decenas y decenas de años de cotización a la Seguridad Social, así que venga, con el cuento de otra parte bonitas, y si queréis salir el domingo y las que salgan, yo espero que por razones de salud pública, pues no las dejen, ¿no? Vamos, digo, yo no, y si alguna asociación quiere recurrir a los tribunales, pues que recurra, pero hombre, venga ya, vale ya, la capacidad de infectar el ambiente y de infectar a las mujeres, que nos lo hemos currado y mucho. Así es, qué razón tienes. Y en fin, Carmen, te voy a despedir antes de que Graciano Palomo siga echándote flores por Lovagini, que me está diciendo que tú eres como un buen vino de Rivera, que mejoras con el tiempo. Eso no me da, eso tampoco, eso tampoco. O sea, que un brindis. Gracias, Carmen Tomás, por habernos acompañado en Los Intocables. Adiós, hombres queridos todos. Hasta luego.